El rectorón de la Universidad de Oviedo ha dicho, digo rectorón porque dijo que era el primer Gijones rector de la Universidad de Oviedo. El señor no se entera de nada, solo en el siglo XX y dos o tres, uno tan famoso como Torcuato Fernández Miranda, pero bueno, es lo mismo. El rector de la Universidad de Oviedo como podía ser, no sé, consejero delegado de la frutería de Puerto Rico. Bueno, pues este señor ha dicho que quiere abrir la universidad a Asturias, a España y al mundo. Está abierta, ¿no? Los edificios están abiertos y cualquiera puede matricularse en unos miles de estudios o cenas de estudios, pagando una moderadísima tasa. Las carreras, más o menos el alumno paga el 10% del coste, o sea que es casi gratuita, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, es el edificio histórico convertir en una sala de exposiciones, que ya en parte lo es, y eso es la cultura, las salas de exposiciones. Es lo que tiene en la cabeza esta gente. Los jefes eran los rectores, los administradores, los regentes, los gobernantes de la Universidad de Oviedo, es lo que tienen en la cabeza, es la cultura. La cultura es realmente esto se entiende por cultura, es una cosa, una especie de cosa lujosa, que no sirve para nada, pero eleva el espíritu. No se sabe ni lo que es el espíritu, ni lo que es la elevación, ni lo que es nada, ¿no? Es hablar, lo diría. Entonces, convertir el edificio histórico, convertir en una sala de exposiciones, que ya lo es en parte, es degradarlo definitivamente, ¿no? Porque en salas de exposiciones hay unas cuantas, y en todo caso, pues se busca cualquier local, hay también unos cuantos vacíos y accesibles, y se pone una sala de exposiciones. ¿Para exponer qué, además? Pues tampoco se dice, ¿no? Es como lo de la milla de la batada de cola, el polo biosanitario. ¿Qué? ¿Qué? O quiere poner también, como intentan aquí en el Ayuntamiento de Oviedo, quieren hacer el Oscar Mayer, trasladarlo, las mismas ideas de Avilés, trasladarlo a Oviedo, hacer ahí camelos, absolutos camelos lúdico-temáticos, o sea, sí, con un figurón. Traen un figurón, unas entrevistas, un coloquio, un encuentro y tal, ¿eh? Lo que hacían ahí adelante con Woody Allen, con el otro, con el otro, con el otro. Y venga pasta, venga dinero. ¿Dónde está el dinero? Ni se sabe. Bueno, es una visión de la universidad tan cutre, tan cutre, tan cutre, tan cutre, tan cutre, tan infinitamente cutre que da vergüenza. En ese edificio tenía que haber docencia, que para eso se construyó hace 400 años. Pero está visto que el éxito ha sido reducido porque celebraron los 400 años cuando iban solo 399. Otro rectorón que había por aquí. Y nadie dijo ni pío, bueno, lo dije yo en su día, lo dije 20 veces, pero 300 catedráticos, 3 millones de tal, nadie dijo una palabra. O sea, no saben contar por los dedos. La zona de confort, el status quo, yo vivo, cobro a final de mes que no se metan conmigo porque yo no me meto con nadie. Esto es una calamidad porque lo figuro entre las 5.000 primeras universidades del mundo o otras 5.000 primeras, pero yo vivo, me quedan 3 años para jubilarme, me quedan 3 años para acceder a una cátedra, me quedan no sé qué para un curso, un sabático y me marcho a Estados Unidos 6 meses ahí a no hacer nada. Es tremendo, es tremendo la perspectiva. Y ahora convertimos el edificio histórico, lo convertimos en una sala de exposiciones y ahí, no, irradiar a cultura, pero ¿cómo va a irradiar cultura? Poner ahí unos pintamonas ahí y hacer, pero en todo caso, valoriosísimas obras de arte, bueno, pues hay otros sitios para ponerlas, la universidad de Vido está vacía. Se concibió, se estructuró para 40 y tantos mil estudiantes que los tenía y ahora están 20.000, 21.000, la mitad, y dentro de 10-15 años estarán 10.000. Sobra espacio por todos los sitios. Por favor, no degraden el edificio histórico y póngale, restituyan el aula a Feijóo, que se lo quitaron los leicistas estos locos, la izquierda, claro, eso es cultura, Feijóo vale más que toda la universidad actual junta, pues restituyan el aula que le quitaron el nombre. ¡Gracias!